Música Muy buenas noches, el video es una edición a 9 de diciembre de 20 Día martes, una semana clave para los municipios Más allá de lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial Ayer lunes comentábamos cómo está el enfrentamiento o las disidencias en realidad Para ser más exactos, entre los intendentes y el gobernador Kicillof Sobre todo por un retraso en la llegada de dinero fresco Que hay desde la provincia a cada uno de los municipios Apuntan los jefes de gobierno sobre todo a la plata de seguridad Recordemos, en el punto, poco más de un punto de coparticipación Que el gobierno nacional decidió quitarle a la capital federal Para financiar el aumento a los salarios de la policía Después de lo que fue ese reclamo que duró varios días Y que inclusive tuvo una manifestación en la puerta de la quinta presidencial de Olimpos Ese dinero está llegando desde hace un poco menos de dos meses a la provincia de Buenos Aires Ya se acomodaron, se aumentaron los sueldos de los policías Pero también esa montaña de plata que son varios miles de millones de pesos Iba a ser o se anunció que debería ser también destinada para reequipar las comisarías Sobre todo comprar patrulleros, mejorar la estructura de las diferentes dependencias locales En cada uno de los municipios Eso estaría a cargo de los propios intendentes Cosa que los jefes comunales dicen que esa plata no está llegando O está llegando a puesta gota Todo esto dentro o enmarcado en lo que son los presupuestos Tanto en la provincia de Buenos Aires como también en los presupuestos locales Y ahí sí hay un tema en cada jurisdicción, en cada municipio Porque los intendentes están ya diagramando o terminando De armar lo que es la hoja de ruta de los gastos y los ingresos del 2021 Después de este año realmente muy complicado Con bajas de recaudación Cada uno de los municipios que van del 30 al 50% Menos que en comparación al año pasado O sea que hay algunos municipios que están recaudando La mitad de lo que recaudaban a esta altura del año O por lo menos durante la pandemia Desde marzo que arrancó la gran crisis Obviamente empujada por lo que fue una cuarentena muy extensa Y después o ahora que estamos viviendo el dismo El distanciamiento que reclació al aislamiento Al acto Lo que vemos en cada uno de los municipios son Complicaciones sobre todo para cumplir lo que los intendentes querían En obras públicas Este año está absolutamente retrasado Todas esas intenciones locales En algunos municipios como San Fernando Te comentábamos ayer Está avanzado por ejemplo el tema del túnel El séptimo túnel que hay en San Fernando Y que se financia con plata local Plata de la municipalidad Y que ese mismo túnel va a ser llamado Diego Armando Maradona Después de lo que sucedió con la confusión De su muerte y la polémica Es que después me están charlando un poco Sobre todo contándote Quién es el dueño de la casa de Tigre Donde Maradona terminó sus últimas horas Solo realmente Uno llama la atención Que un astro que tenía tantos hijos También tantas exparejas Y que nadie se acercó Él mismo decía que quería estar solo Inclusive hasta su propio médico hoy Que tiene muy complicado el panorama judicial Junto a lo que es la psicóloga de Maradona Todo eso vamos a estar comentando Pero haciendo punto En algo que me parece que no se sabe Que a nosotros los vecinos De la zona norte nos interesa Quién es el dueño de esa propiedad Cómo fue que Maradona reencazó allá Ahí si hay un contrato de alquiler Si el dueño tiene alguna responsabilidad Después te vamos a contar Es el dueño que es un vecino bastante conocido En la zona norte Volviendo a lo que son los municipios Decíamos Semana muy importante Porque se empieza a definir El tema del presupuesto Y al lado O de la mano del presupuesto Viene el tema de La fiscal dispositiva Que es una ordenanza O una sesión en realidad Que estipula cuánto se va a aumentar En los impuestos En las tasas locales Tratamos nosotros de buscar Alguna cifra Algún porcentaje Y la verdad que está muy dividido Está muy dividido De acuerdo al municipio En municipios quizás Con mayor espalda Que no necesitan aumentar Tantos Otros que directamente No podrían subsistir O no podrían pagar Los sueldos Si no fuese por Ayuda del gobierno nacional Municipios Básicamente estoy hablando De estos últimos Que están muy complicados Económicamente Del oeste Desde el vamos Corero Y Tuzalicó También es otro municipio Bastante complicado Por su cuenta complicada Indique hablar La matanza Que más allá de que Tengo un planónico Todavía Con casi medio presupuesto Un plazo fijo Que tiene Espinosa El jefe del gobierno De la matanza Hace muchos años Algo de eso se gastó Se anunció Lo he invitado acá Y que el mismo Lo hizo público Después de algunas Investigaciones periodísticas Salió a reconocer Que parte De ese dinero Que eran En su momento 10.000 millones de pesos No se sabe cuánto De eso se gastó Pero para enfrentar Los gastos De la pandemia Lo que no se sabe aún Es cuánto van a aumentar Las tasas locales Que es la tasa de ABN La más importante Obviamente está La publicidad de higiene Hay otras Pero la más importante Está la publicidad Y la seguridad de higiene Son dos diferentes Los dos de higiene Son en general Las que pagan Los comercios Y las industrias Y la realidad Es que Los municipios Todavía están dudando Y hay que ver Cómo se negocia En cada uno De los consejos De liberales Muchos O la inmensa mayoría De los intendentes Sobre todo Sobre todo Sobre todo Para financiar Los gastos Cuánto se va a aumentar Los impuestos En la provincia De Buenos Aires A raíz de ese porcentaje Teniendo en cuenta Esa suba Los intendentes Van a aplicarlas En cada uno De los municipios En general Podemos decir Que ningún intendente Va a aumentar Menos del 30% O sea El piso Es el 30% En otros años Casi todos Justificaban el aumento Diciendo que iban A acompañar la inflación En general No es un aumento De un shot O sea De un solo golpe En el primero de enero Sino que Hay aumentos A partir de enero Por una forma escalonada En el año Eso también Trajo algunas polémicas Porque si uno Cuenta Enero de 2021 Por ejemplo Con diciembre de 2021 Si es escalonado El aumento es mayor Porque el escalón Va aumentando En relación Con el anterior Y esto va Acrecientando El porcentaje No sé si fue claro Pero en general Hay política Con este sistema De aumentos escalonados Más allá de eso Los jefes De gobierno Tanto los opositores Como también Los peroristas Los más complicados Yo me lo entendía Es decir Una cuestión de estructura De sus municipios Y de necesidades Son los intendentes Peroristas En general El piso Va a estar En el 30% Y hay algunos Que se van a llegar Al 50% ¿Qué dicen ellos? En otros años Fue Acompañamos la inflación Tratamos de no Zarparnos Disculpen esa palabra Pero la acusen ellos No zafarnos En el aumento De las tasas locales Teniendo en cuenta Lo que fue El 2020 Un año Muy duro Para muchos vecinos Y también Un especial cuidado Con los comerciantes Hay que recordar Que muchos municipios Han Dado beneficios A los comerciantes Que son vecinos En esa mayoría En los paseos De negocios De cada uno De los barrios Son los propios vecinos Que están al frente De su comercio Que tienen uno Dos Tres Empleados Y que muchos de ellos Han reabierto Ayer Te comentábamos Que el 75% En general En promedio De los comercios En los locales Ya están funcionando Las actividades Ya fueron rehabilitadas En un 75% Pero ¿Qué pasa? Muchos comercios Han A pesar de que Están ya funcionando No están recaudando Lo mismo que más Están recaudando Mucho menos Que es lo que siempre decimos Que lo último Estamos viendo ahora Es la punta del ángel Que cada vez que Estos meses Vayan pasando Y que se estrella Al 100% De la actividad O sea Se recupere la normalidad Por lo menos En el funcionamiento De todos los números Comerciales Los que Tienen que pagar sueldos Que son los medios De los comercios No van a estar recaudando Lo mismo que el año pasado O que en marzo De este año Que ya era muy poco Que ya estábamos en crisis Y que muchos de ellos No pueden ni siquiera Pagar los sueldos De sus empleados Que con mucho esfuerzo La inmensa mayoría Y también con La asistencia del Estado Con el Digamos El pago Del pedido salario Que hubo En varios meses Eso ya lo comentamos Ayer Tanto el IFE Y la asistencia Para los sueldos A partir de este diciembre Se deja de recibir Han logrado Bancar a sus empleados O el sueldo O buena parte Del sueldo De sus empleados Ahora Cuando se dan cuenta No vamos a estar facturando Lo mismo que en marzo Muchos estaban pensando Inclusive A despedir gente Y por eso El gobierno nacional Ha decidido Esta semana Ayer El lunes Prorrogar la extensión De la Domicilización Porque se veía Que a pesar De que los comercios Empezaron a funcionar Ya casi En su totalidad Muchos Siguen en Computaciones Económicas Ya ven Un futuro Mucho más negro Del que habían antes Cuando estaban cerrados Porque dicen Aún estando en actividad No vamos a poder Recaudar No vamos a poder Facturar Y por eso El gobierno Trataría de evitar Por esa Decisión De prorrogar La doble indemnización Que haya Una catarata De leyes Todo esto Marcado En los presupuestos Locales Recordemos que Los municipios Estarían Ya matando Algunos Se lo hicieron En lo que son Las sesiones Extraordinarias Las ordinarias Terminaron En noviembre Con un paso A nivel nacional Con la Discusión De la Reta Lo que Hoy Martes A primera hora La madrugada Estaba Probando Con algunas Cotificaciones Una quita Una nueva quita Al presupuesto De la capital Federal Entonces Tuvo que hacer Sesiones Extraordinarias Porque habían Presido Las ordinarias Lo mismo Sucede En cada uno De los consejos Que están Funcionando Una de las cosas Que tenemos que Averiguar nosotros Es que pasa En cada uno De los palacios Legislativos Locales Porque Hay concejales Que van Hay otros Que son mayores Y de mucho riesgo Que prefieren Hacerlo en forma Virtual No todos Los consejos Liberantes Tienen la tecnología Como uno ve En la Cámara De Diputados De la Nación Con todas las pantallas Todo muy lindo Y muy tecnológico En las municipalidades No están así Sobre todo En muchos municipios Del oeste Y ahí sí En donde Hay que ver Cómo se resuelve La madre De las ordenanzas De los proyectos De lo que Uno decide Como intendente Que va a gastar Y que va a recordar En el 2021 Que hay un tema Que es clave Y que va a marcar Un poco El ritmo De lo que va a ser El año que viene Que es un año Electoral Donde los intendentes En general Uno cree Que no van a perder Mayorías En su consejo Conhebrante No es Obviamente Es una elección De medio término Pero ojo con esto Porque de acuerdo A cómo elevarse A los intendentes Puede haber ahí Un ruido En la negociación De lo que es Sus reelecciones Recordemos Que acá Lo hemos hablado También Que una De las intenciones De los intendentes Tanto del oficialismo Como la oposición Es tratar De computar Este mandato Que arrancó A fines del año pasado Como el primero De los últimos dos Que tenga Recordemos También Que con Vidal Y con un proyecto Del propio Sergio Massa Hoy obviamente En el ingenio Y jefe De la Cámara De Diputados Él mismo Para tratar De evitar Las elecciones Independidas Presente Un proyecto Que fue acordado Con Cambiemos Se votó Y eso Hasta por lo menos Ahora Los intendentes De inmensa mayoría Creo que Los que San Teotis En la Ciudad del Norte Y bueno Los que ganaron En el 2015 Y que reemplazaron A otros que perdieron Es decir En general Casi todos El 90% De los intendentes No podría tener Una nueva reelección Algo que El propio presidente Se metió En la disputa Recordemos que Lo hemos hablado Porque la disputa Que no es tanto Con Cambiemos La disputa Es con la Cámpora Con Máximo Kirchner Que ve la posibilidad De que muchos Intendentes Peronistas No puedan ser Relectos Según esta ley Que todavía está vigente En la provincia de Buenos Aires Para poner Sus propios Candidatos Y el propio También Presidente De la Nación Salió A remarcar Que esa ley Podría ser Modificada En favor A los intendentes Perónicas Algo que se viene Una discusión Bastante fuerte Que probablemente No se va A solucionar A acordar A ver Con Qué panorama Hay El año Que viene El 2021 Más allá De lo que suceda En las elecciones De fin de año Vamos a estar También hablando De lo que sucedió En Vicente López Hubo Una pequeña Complicación Se podría decir Para los vecinos Porque vieron Que la casa De las Farcampos La casa De Juan Romisco Perón O una de ellas Que sea la más importante Históricamente hablando Que queda En Vicente López La cual La fue cortada Durante ayer Lunes En buena parte del día ¿Por qué? Ya estamos viendo Un poco las imágenes Porque estaban Primero reformando La casa Que está muy bien Que en general Es una casa abierta Que necesita Mejoras Pero además También estaban Haciendo trabajos De poda Pero ¿Qué pasa? Esos trabajos De poda Y tanto también La reforma Al parecer No tenían Habitación ¿Y quiénes son Los que la están Haciendo? Todos los camiones Y empleados De verlo De El Tano Melende Que es el Presidente Peronista También filoquinerista Se podría decir De ese municipio Que llegó Con sus camiones Camionetas Y también Algunas grúas Que se están moviendo ahora Para reformar Y también Podar El árbol Que está Obviamente En la vereda Los dos árboles Que están En la vereda De la casa De Gaspar Campos Que perteneció A Juan Domingo Perón Y que hoy Está en manos Del peronismo Nos vamos a San Isidro En el Bajo En Puerto Libre Para hablar Un poco De lo que es La recreación De la tercera edad Algo que Viene funcionando Hace tiempo En San Isidro Y que estuvo Suspetido Obviamente Por el tema De la pandemia Y ahora Con especial Protocolo Gente De mayor riesgo Por sus edades Retomaron La recreación Entonces En el municipio De San Isidro En Puerto Rico La decisión De San Isidro Era reabrir Espacios De adultos mayores Con el absoluto cuidado Y por supuesto Respetando Todos los protocolos Que bajaban Y que fueron aprobados Desde salud pública Del área De infectología Desde el área De inspección general Que fue el que revisó Por última vez Que todo lo que estaba Planeado Para hacerse Se cumpliera Y sobre todo Que cuidaran Nuestros mayores Es fundamental La reapertura Sabemos que llevamos Más de siete meses Donde todo estuvo cerrado Donde se pusieron A los mayores En un lugar De cuidado Absoluto Pero también Eso ha perjudicado Su vida social Su vida diaria Y es la reapertura De Puerto Libre Con estos protocolos La posibilidad De que vuelvan A interactuar Y sobre todo Reconectarse Con la naturaleza Puerto Libre Tiene un horario Acotado De once a quince Donde pueden venir Hasta Ciento veinte personas Esto Tienen Ya distribuido En el lugar Los lugares Donde ellos Pueden estar Y van a estar En sistemas De burbujas A veces Encontramos Grupos de tres O cuatro personas Que son O convivientes O personas Que no tienen Otro trato Sino con ellos mismos Hay un sinnúmero De profesores Que están haciendo Que se cumplan Estos protocolos Hay tres hospitales Hay doce centros De salud Hay un nuevo hospital Materno infantil Hay vacunas Hay emergencias médicas Hay municipio San Isidro San Isidro ¡Gracias por ver el video! En Trámites y Servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! 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 ¡Vivamos Vicente López!